Este va a ser un video un poco diferente. Quiero tratar de, de vez en cuando, intercalando con temáticas específicas, hacer un video de preguntas y respuestas sobre lo que se va dando en la dinámica del canal, tanto en los hilos de comentarios como en la comunidad que tiene el canal, como también afuera, en las redes sociales o en otras partes donde me comentan cosas de los videos, y que vale la pena referir aquí. Ustedes vieron que trato de contestar casi todo lo que me ponen, pero muchas veces el comentario queda perdido ahí en medio de un hilo muy complicado, y otra gente que pregunta cosas parecidas o que se queda con esas dudas y no llega a preguntar, nunca se entera, porque obviamente nadie puede leer, ni siquiera yo mismo, todos los comentarios de todos los videos, y sobre todo en la medida que vaya creciendo el canal. Entonces, sería muy interesante poder hacer esto cada tanto, sin cansarlo, sin que sea una rutina, pero cada tanto hacer este tipo de cosas. Por lo pronto voy a hablarles hoy de algunas cosas que se vinieron repitiendo muy seguido en los videos que ya he producido, que ya he publicado, y que me parece importante aclarar. Un detalle, esto nos va a hacer como las 50 preguntas sobre mí o sobre el canal, o las 10 preguntas más referidas, o lo que sea, como suelen hacer muchas veces algunos canales de YouTube. No pasa por ahí, no me parece que esté mal hacer eso, pero no es el espíritu, ni la dinámica de este canal, ni la forma que tiene este canal. Entonces, lo vamos a ver de otro modo. Yo voy a exponer cosas temáticas, más o menos en cierto orden, pero no así de onda preguntas y respuestas de los comentarios leídos literalmente, ni nada de eso. Sí tengo unas anotaciones relativas a lo que más han preguntado, o las dudas, o los debates, o las oposiciones que más he tenido, y por eso las quiero aclarar. Bueno, si me esperan a la introducción, comenzamos. Saludos a todos. Bueno, como dije, vamos a empezar con esto de preguntas y respuestas muy frecuentes en el canal, que puede ser que ayuden a que se comprendan mejor su naturaleza, su intención, su finalidad, y que algunos que se han enojado bastante, comprendan un poco mejor de qué va todo esto, y otros que quizás crean que solo se dedica, el canal solo se dedica a un tema determinado, comprendan mejor cuál es la amplitud de las cuestiones que aquí vamos a tratar en el futuro, sobre todo, porque todavía creo que hay 12, 13 videos, nada más, pero bueno, vamos a ir creciendo, ¿no? Bien, lo primero que voy a aclarar es el tema central del canal. Este canal, aunque su nombre lo parezca, ahora explico por qué tiene ese nombre, no es un canal sobre paganismo, ni para hacer apología del paganismo, ni nada de eso. Yo para esa función tengo a mi blog, Reflexiones Paganas, está funcionando hace 10 años y va bastante bien, y no quiero hacer una cosa repetida en video. Este canal se llama así, primero, la verdad, es porque es un nombre registrado que yo ya tengo tanto como dominio, como marca, y me venía muy bien utilizarlo aquí en YouTube. Pero además, porque bueno, el que narra aquí las cosas soy yo, el que plantea las cosas soy yo, y yo soy pagano, entonces este canal es la visión de un pagano, pero no tiene por qué estar solamente circunscripto al tema del paganismo. Desde luego, el paganismo aquí se va a tratar como tantas otras cosas, pero no, si ya me en engaño, no es un canal de paganismo. Tampoco es un canal ateo, porque de hecho, como yo soy muy crítico de las religiones abrahámicas y de otras cosillas parecidas, se han acercado mucha gente que profesa el ateísmo, y quizá piense que yo también lo soy. Bueno, tengo que aclarar que tampoco es el caso. Este no es un canal para atacar a las religiones ni nada por el estilo, sino para hablar de manera crítica de ellas. Claro, eso a algunos les puede parecer un ataque, pero no necesariamente. La crítica, la visión lógica y racionalista de algo, no es un ataque, es simplemente una visión coherente de la cuestión. Por eso este canal, básicamente, de lo que trata, es de crítica histórica, de antropología, del origen de las creencias, de su evolución, de su historia, de toda la fenomenología que hay alrededor de ellas, etc. Pero no para hacer ni apología, ni una crítica así, fuaribunda, ni infundada, de alguna de ellas o de todas. El canal tiene como única base, como único fundamento, como única ancla, a la ciencia, a la historia y a las disciplinas humanísticas, como la antropología, la psicología y otros aspectos, que son los que van a permitir explicar todo lo que aquí queremos explicar. No nos basamos en ninguna otra cosa. Por supuesto, si uno va a hablar de un tema o de alguna cuestión que está en la Biblia o en el Corán o en los Vedas, vamos a referir esos libros. Pero la gente que es creyente de esas cosas, en particular los abrámicos, que son los que más van a frecuentar este canal, tienen que entender algo muy simple. Si yo voy a hablar como tengo la saga de la vida o de la posible historicidad o no de Jesús de Nazaret, obviamente tengo que reseñar los evangelios, tengo que citarlos, tengo que tenerlos presentes, porque su supuesta vida, la leyenda de su vida, está referida allí. Pero lo que yo no voy a hacer, y tienen que entender quienes visiten este canal, es tomarlo como fuente fidedigna. Puede o no ser una fuente fidedigna, pero una investigación científica que determine eso, tiene que buscar correlaciones en otras partes. Tiene que buscar en otro lado cuán viable o no son los evangelios para referir la vida de Jesús. Así con todo, con toda la Biblia y con cualquier otro libro sagrado. No vengan aquí, por favor, a decirme, ah, pero si lo dice la Biblia, tiene que ser verdad. Ah, pero lo dice la Biblia, ¿cómo niegas algo que dice la Biblia? Yo niego algo que dice la Biblia, porque para mí la Biblia es literatura religiosa y nada más. Para mí la Biblia vale tanto a nivel histórico como puede valer la Ilíada o la Odisea. Casi ningún erudito, casi ningún académico, va a tomar a la Ilíada o la Odisea de Homero como fuente histórica fidedigna e incontrovertible. Por supuesto que debe haber partes históricas allí, pero no es fácil separar historia de mitología si no se tiene una fuente alterna, si no se tienen indicios por otra parte, que no sea el mismo libro, para determinar. Eso lo tienen que entender básicamente todos los abrámicos, particularmente los cristianos, que visiten este canal y vean que tomamos a la Biblia como un libro más. Una última cosa que quiero decir sobre el canal en sí es más bien para los paganos. Una aclaración. ¿Por qué no lo dediqué al paganismo, este canal, para hacerla fácil? Bueno, no solo por lo que dije antes, esto de no repetirme con reflexiones paganas, sino por una cuestión muy simple. Un canal de YouTube es algo bastante difícil de llevar adelante, se requiere bastante hardware, bastante software, bastante tiempo, bastante energía, y no es viable dedicarlo a un tema tan de nicho. Es simple. El paganismo es un tema que yo manejo desde hace muchísimos años, tengo muchos seguidores en eso, en diferentes ámbitos, pero para YouTube es algo que se queda un poco corto. Y bueno, obviamente un canal de 2 o 3 mil personas, o 2 o 3 mil suscriptores, no funciona. Ahora es lo que tenemos, pero bueno, porque recién empezamos. Pero yo creo, sinceramente, que si solo me dedicara al paganismo, pasarían 5 años y seguiríamos en la misma. La prueba está en que yo he hecho videos aquí en YouTube hace unos cuantos años ya, y algunos que tienen como 7 años, exclusivamente de paganismo, y tuvieron bastante éxito, pero era como que hicieron una curva, digamos, lo vieron todos aquellos que son seguidores míos en las redes sociales y en otras partes, y luego se agotaron, y ya casi no los visita nadie. Porque claro, no son temas de difusión masiva. Bueno, aquí tampoco es que quiero hacer algo que sea tendencia, pero sí hablar de las religiones en general, de las mitologías en general, de las culturas antiguas en general, y de un montón de otras cosas, y creo que va a ser mucho más viable que el canal progrese y pueda seguir funcionando. Esa es la razón por la cual el tema es mucho más amplio. No se desanimen los paganos que me siguen en otras partes y esperaban que aquí solo hable de eso, porque sí que voy a hablar de paganismo, y sí voy a hablar de algunas cosas, e inclusive, entre medio de otros temas, puede que hable de cosas muy propias de lo nuestro, como por ejemplo el video ese que hice sobre las actividades, de cómo adaptarlas a cada hemisferio, etcétera, etcétera, que es una cosa muy técnica del paganismo. Bueno, de vez en cuando vamos a hacer algo así, ¿por qué no? Pero no va a ser cierto. Eso es todo. Bueno, y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones similares a las del canal, pero sobre mi persona. Muchos cristianos que se acercan aquí, como ven cierto antagonismo de mi parte hacia sus creencias, piensan que yo soy ateo. Y de hecho muchos ateos, como ven cierta proximidad a lo que ellos creen, en lo que yo manifiesto, en lo que yo explico aquí en los videos, piensan que yo soy ateo. Bueno, yo no soy ateo, soy pagano. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia. Lo que sí ocurre es que todas las declaraciones que yo voy a hacer aquí, van a ser racionalistas, van a ser en acuerdo con la ciencia y con la realidad de los hechos. Entonces, bueno, es como que está bastante próximo a lo que piensan muchos ateos. Pero ojo, no todos los ateos. Los que yo suelo llamar ateos de internet, esas personas que creen que son más inteligentes que los demás, solo por no creer en nada o por no creer en una religión, porque en realidad creen en muchas cosas, a veces hasta endiosan a personajes históricos o cosas por el estilo, o practican ideologías de cierta clase que promueven el ateísmo u otras cosas. Entonces, esa gente es tendenciosa, que no se basa en la lógica para razonar, sino ya en ideologías preconcebidas. Para mí son tan fanáticos y tan cerrados y a veces tan ignorantes como los fundamentalistas de algunas religiones. Yo no puedo simpatizar con gente así, sea creyente o sea incrédula. Pero sí tengo muchos, muchos amigos ateos que se basan en la ciencia, se basan en la filosofía racionalista, se basan en la lógica y estoy muy próximo a ellos. Y de hecho, la verdad es que si yo no fuera pagano creo que sería ateo porque es lo más cercano dentro de mi pensamiento, es lo más cercano no siendo el paganismo. Entonces, nos llevamos bien, digamos así. Y muchos de los contenidos que yo vuelvo aquí van a ser cosas que los ateos van a aceptar perfectamente. Y quizás los fundamentalistas no. Bueno, lamentablemente es así. Pero eso no significa que yo sea ateo. Lo que ocurre es que tradicionalmente, ya históricamente, la gente de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas ven a todo aquel que no cree en su Dios como un ateo. No importa si cree en otros dioses o si tiene religiones, porque les cuento que hay religiones que no tienen dioses, como el caso del budismo. Supongo que ellos piensan que todo es ateísmo. Todo lo que no sea creer en Jesús, en la Biblia, en María y en todo lo demás es ateísmo. Bueno, no sé si es ateo, pero desde ese punto de vista. En lo que yo planteo aquí no tiene importancia lo que yo creo porque hay que tener el buen gusto, la estética y la lógica al pensar sobre cosas del pasado y sobre cosas interesantes del mundo que uno vive, del mundo que nos rodea, hay que hacer la diferencia entre lo que uno cree y lo que es la realidad. Y se puede pensar y se puede analizar todo desde el punto de vista de la realidad, de la lógica, de la ciencia y de la historia, aunque uno tenga una creencia. No inhabilita a la persona ser religioso o incluso tener fe, aunque yo no soy una persona que me defina como alguien de fe, pero incluso las personas que tienen fe pueden hacer el ejercicio de dejar eso un poquito del costado y utilizar la lógica cuando es necesario. rara vez lo hacen quienes profesan ciertas religiones, particularmente las abrámicas, pero no es que no se pueda. La cuestión es así. Esto se lo digo a los abrámicos y en particular a los cristianos. Hay religión más allá del cristianismo. Hay fe más allá del cristianismo. Hay ética más allá del cristianismo. Hay muchas cosas más allá del cristianismo. Y lo de ustedes no es algo único, especial, que surgió por primera vez en la historia ni mucho menos. Enfóquense y van a comprender de qué se trata este canal y van a comprender lo que yo digo, aunque estén en desacuerdo, por supuesto, que tienen todo el derecho del mundo, pero una cosa es estar en desacuerdo bajo premisas lógicas, bajo premisas válidas y otra es estar en desacuerdo simplemente por el color de las creencias que uno tiene. Simplemente aquel es el enemigo o aquel está equivocado porque está del otro lado de la acera de enfrente, como suelen hacer muchos agrámicos. Aquí eso es totalmente puedil y totalmente tonto porque todo lo manejamos con lógica, con datos científicos e históricos. Bueno, y ahora quisiera hacer algunas consideraciones sobre la dinámica del canal. Hay algunas cosas particulares que han venido pasando que son entregraciosas, a veces preocupantes y otras veces hasta no sé ni cómo calificarlas. Una de esas cosas tiene que ver con las fuentes. A veces, cuando alguien no está de acuerdo, cosa que es perfectamente razonable y viable, me comenta alguna cuestión y pone de ejemplo a cosas que esa persona imagina que son fuentes fidedignas, importantes, básicas, primarias, y terminan siendo videos de YouTube, documentales de canales de segunda categoría de la TV o cosas por el estilo. O cualquier libro que anda por allí o un artículo de un blog de alguien que ni siquiera firma con su verdadero nombre o cosas por el estilo. Partamos de la base que una fuente, yo tengo un video aquí, aquí les dejo un video sobre la materia, hice todo un análisis de ese tema justamente para evitar esto que estoy diciendo. Las fuentes se dividen en tres categorías. Las fuentes originales o primarias que son las que refieren una cuestión en su tiempo y en su lugar. Por ejemplo, bueno, una fuente primaria de las guerras de las Galias es los comentarios de las guerras de las Galias de Julio César que no solo fue contemporáneo sino que protagonizó esa guerra. Después están las fuentes secundarias que son aquellas llevadas a cabo por ejemplo por un académico que estudia el tema de la guerra de las Galias y entonces escribe un libro basándose en Julio César y en un básito y en un montón de otros escritores antiguos que refirieron eso en la arqueología y en otro tipo de cosas que nos dan datos sobre esa época. El académico va a escribir un libro fundamentado con credenciales correspondientes entonces es una fuente secundaria no secundaria en un sentido despectivo secundaria se llama así secundaria porque no es original pero es calificada y después están las fuentes terciarias que son simplemente las cosas que andan por allí y refieren las cosas que dicen los académicos en el mejor de los casos o la cosa que imagina el autor que debió ser tal o cual tema de la antigüedad o de lo que fuere a mí muchas veces me refieren fuentes terciarias o cosas peores por ejemplo una vez hace unos años cuatro o cinco años ocurrió que encontraron un naufragio en el mar rojo y en ocasión de criticar mi video de el éxodo nunca existió el éxodo es un fake apareció un sujeto diciendo encontraron a los soldados que se ahogaron cuando el mar rojo se cerró después que Moisés lo abrió y resulta que es un naufragio en donde encontraron armaduras de soldados egipcios obviamente en miles de años que existió el ejército egipcio algunos se habrá ahogado en el mar rojo algún grupo de soldados se habrá ahogado no tiene ninguna importancia eso desde el punto de vista del éxodo pero ellos lo tomaron así claro porque cualquier cosita que encuentran parecida a lo que ellos creen les parece que es la prueba última fundamental e incontrovertible de que tal cosa existió si a mí me traen ese tipo de datos aquí yo no puedo comentarlos lo más simpáticamente posible pero en realidad me hacen reír no me hacen razonar o no me hacen replantearme si tenía razón o no al hacer el video afirmando que nunca existió el éxodo otra vez alguien me dijo encontraron las huellas de los carros apuntando hacia el Sinaí están petrificadas si es muy curioso la arena se petrificó en el norte de Egipto donde es sumamente húmedo y además ellos saben porque a lo mejor tienen la bola de cristal que esas huellas que supuestamente se petrificaron son las de los carros que persiguieron a Moisés no cualquier otro carro de los siglos que tuvieron carros de combate o de transporte en el antiguo Egipto esas cosas son risibles y lo único que van a despertar en mí son comentarios risibles ni siquiera me los voy a tomar en serio y si los contesto yo hago a veces un ejercicio de paciencia con este tipo de cosas y los contesto porque siempre pienso desde hace muchos años incluso desde antes que existiera YouTube o otras redes sociales siempre pienso que cuando uno publica algo cada uno que comenta o cada uno que opina tiene 100 personas atrás que solo leen o ven el video o lo que fuere en el caso de YouTube ven el video en otros lados leen el artículo o lo que fuere y entonces en beneficio de esas 100 personas hipotéticamente que están detrás leyendo yo aclaro estas cosas para que nadie que está ahí en la nebulosa vaya a tomarse en serio las declaraciones de estas gentes no tengo esperanza de que ningún fundamentalista de esta calaña vaya a cambiar de idea porque yo le explique las cosas tal como son porque alguien que es capaz de creer que eso de las ruedas del carro o del neufragio o los que creen que en la cima del monte a la dada a 5000 metros de altura está el arca de Noé bueno esa gente no tiene retorno esa gente hizo un viaje de ida del cual no volverá jamás hasta el día que se muera entonces las fuentes fidedignas son las que demuestran las que tienen evidencias de cosas importantes y tienen algún tipo de contexto como credenciales de un académico o son originadas en la antigüedad o algo que les dé valor para dar fuerza probatoria a lo que se está diciendo así que si me van a querer refutar los videos por favor denme fuentes de esa índole y yo por supuesto voy a aceptar que estoy equivocado si es el caso pero si me dicen que yo estoy equivocado porque hay un documental de la tv en History Channel o por un blog de un pastor no sé cuánto que dice algo yo me voy a reír discúlpenme pero me voy a reír por ejemplo el video del éxodo u otros que he hecho tienen una hora y media de evidencia tras evidencia todo lo que volquea allí son cosas que pueden comprobar en cualquier momento están por ejemplo en ese video hablo de la estela de Merentá la estela de Merentá está en el museo de Cairo no es algo que yo me imagino ni que tengo abajo de la cama escondido con fijarse en algún web oficial en algún sitio donde refieran ese objeto arqueológico de manera seria y académica ya tienen toda la información no necesito hacer un video aparte para explicar eso o para refutar a los que me hacen la contra diciendo que eso no es válido cuando aporten cosas aporten cosas que realmente den un paso más allá que permitan seguir el debate pero de una manera seria no petardos fundamentalistas no fuegos artificiales bíblicos del mismo modo quiero aclarar la mecánica que uso yo para poner fuentes y para sustentar lo que digo con fuentes en los videos ustedes imaginarán que no puedo poner la fuente de cada dato que doy ni en la descripción porque si lo pongo en la descripción ustedes saben que YouTube penaliza los videos que tienen más de 4 o 5 enlaces en la descripción porque a YouTube no le gusta que uno tiente a la persona a irse fuera de YouTube lo que YouTube quiere es que la persona permanezca eternamente mirando videos en YouTube entonces no puedo poner todas las referencias allí y tampoco las puedo poner dentro del video porque durarían el doble de lo que duran que son bastante largos mis videos y además serían pesados y llenos de datos y de cartelitos y de cosas un poco está bien un poco condimentan y un poco enriquecen lo que yo voy explicando pero si fuera excesivo los saturaría a ustedes yo solamente refiero solamente doy datos específicos sobre cosas que no van a encontrar fácilmente por la red por ejemplo recuerden el video que hice de la reencarnación en donde les decía aquello de que hay un Upanishad un libro sagrado de la India del siglo VII antes de Cristo etcétera etcétera en donde se nombra por primera vez el fenómeno de la reencarnación ese dato lo tuve que sacar de una biblioteca de la India online por supuesto no que lo fui hasta allá pero que estaba en indie tuve que traducir tuve que buscar la referencia lo que yo quería era la referencia exacta y del libro original obviamente eso ustedes no lo van a encontrar entonces tuve que poner toda la referencia prolijamente pero si es algo que lo pueden googlear y verificar que yo estoy diciendo la verdad no lo agrego para hacer más o menos el video eso tienen que entenderlo estamos en YouTube no estamos en una universidad en todo caso si tienen alguna duda siempre me pueden preguntarse en el hilo de comentarios de cada video en la comunidad del canal en mis redes sociales o donde fuere me preguntan de donde saqué el dato y listo se los digo pero puntualmente así creo que funciona mejor otra cosa referida a los comentarios en los videos tiene que ver con las citas bíblicas cuando vienen fundamentalistas y me empiezan y me empiezan a llenar el hilo de comentarios de citas bíblicas sobre todo me refiero a cuando me las dirigen a mí como persona no para llevar a cabo un debate porque está perfecto que si tienen a la Biblia si cabe dentro de la temática que se está hablando que digan en tal libro dice tal cosa porque quieren argumentar tal otra perfecto eso yo también lo hago dentro de los videos así que qué problema va a haber no no me refiero a los spammers o a los que predican así la onda esta evangélica de meter 200 citas bíblicas cuando están conversando me suelen dirigir eso a mí directamente porque me quieren convertir a veces cosa que me causa gracia no creo ser despectivo respecto a sus creencias a las creencias de quienes piensan así pero realmente me causa gracia porque no toman en cuenta algunos detalles que si vieran con un poco más de atención o me googlearan mi nombre simplemente o se metieran en las redes sociales se darían cuenta yo hace más de 40 años que soy pagano desde los 16 años y durante todo ese tiempo he estudiado a todas las religiones del mundo a la biblia la conozco tanto o mejor que muchos de esos fundamentalistas no me la sabré de memoria como los pastores o algunos teólogos obviamente que no me interesa saberla de memoria pero la he leído muchas veces cada fragmento y sé de qué se trata cada cosa y sé qué fuentes tiene cada parte y sé qué interpretación teológica le da cada una de las iglesias etcétera etcétera no van a poder poner un solo versículo que me resulte oh esto no lo sabía me va a cambiar la vida me va a convertir ahora creo porque leí esto no sean ingenuos por favor si vieran que yo tengo 18 años o 15 años bueno podría caber la cosa pero no no es el caso si yo hablo de todas estas cosas es porque hace muchos años que las estudio y no hay ninguna sorpresa y me pasa lo mismo con el Corán y con los Vedas y con otras tantas escrituras no es cuestión solo de la biblia si viniera un musulmán y me quiere decir que Mohammed dijo tal cosa yo ya lo sé ya lo leí que le dé importancia o no es otro tema obviamente no le doy la importancia que le dan ellos si no me hubiese convertido a la religión de ellos pero bueno eso no quiere decir que no las conozca no me llenen los hilos de comentarios de spam bíblico porque eso sí lo voy a borrar yo prometo doy mi palabra que en este canal va a haber siempre absoluta libertad de expresión pero dentro de cierto contexto obviamente no para que molesten a los demás con cosas que no vienen al caso la publicidad no deseada generalmente es el mismo youtube que la elimina el lenguaje de odio es el mismo youtube que lo elimina pero yo por ejemplo hay dos cosas que me propongo eliminar probablemente youtube no le preste atención a eso que son las teorías compiranoicas y el spam bíblico por llamarlo de algún modo vuelvo a decir citen todo lo que quieran a la biblia o cualquier otro libro sagrado pero dentro del contexto de la conversación que se está llevando a cabo si quieren convertir a otros suscriptores del canal o ingenuamente me quieren convertir a mí voy a borrar el comentario por respeto a la gente que está leyendo y que no tiene por qué aguantarse toda esa cháchara que realmente perdónenme pero da risa como referí con anterioridad hay muchos puntos en común entre paganos y ateos y particularmente entre mi pensamiento y el pensamiento de algunos amigos ateos una de estas cosas fundamentales es el laicismo el laicismo es una ideología una filosofía un modo ético de ver la vida en donde se piensa que toda la sociedad tiene que ser secular que ninguna religión tiene que predominar sobre las demás tiene que ser hegemónica que no tiene que haber ningún ámbito público en donde las religiones se hagan notar excepto sus templos por supuesto en donde la educación pública tiene que ser absolutamente libre de toda idea religiosa en donde los hospitales los cuarteles de las fuerzas armadas de la policía o de cualquier fuerza de seguridad que exista todo eso tiene que estar libre de religión porque eso representa a toda la sociedad y no solo a una parte etcétera etcétera ese punto no solo el canal lo promueve no solo el canal está de acuerdo con eso sino que es uno de los motivos fundamentales de la existencia de este canal cuando yo critico tanto a las religiones abrámicas una de las finalidades de eso no es solamente dar la contra y no es solamente mostrar las deficiencias o los errores históricos que hay en todo eso sino en mostrar que hay una vida diferente a lo abrámico que el mundo va más allá de lo abrámico y no solo en el oriente y no solo en regiones exóticas del mundo que nosotros los occidentales la gente que vive en América o en Europa puede abordar otros caminos que no sean lo abrámico no sea el cristianismo por ejemplo que la vida puede ser mucho más libre y abierta y que todo el mundo sea cual fuera la creencia que tenga puede disfrutar de los mismos derechos obligaciones libertades y facultades cosa que no siempre se da en occidente y mucho menos en otras regiones del mundo dominadas por religiones abrámicas entonces este canal trata de mostrar eso que se puede opinar que se puede hablar que se puede decir verdades que casi nadie dice por miedo a lo abrámico pero que no pasa nada que hay que romper con los atavismos del pasado cuando si era peligroso hablar de estas cosas y que hoy se puede eliminar desatar los nudos y hablar del cristianismo como si fuera una religión más de la biblia como lo que es un libro más de tantos que existen de Jesús como un personaje poco menos que imaginario porque si bien puede haber existido como estamos analizando en toda una saga que estoy haciendo aquí puede haber existido un origen un personaje histórico basa mental de toda esa mitología es en sí una fantasía en la mayor parte de su biografía y que al fin de cuentas no se diferencia en nada de un personaje de cualquier obra literaria o incluso hasta de un cómic lamentablemente muchos se van a enojar porque yo diga esto pero es la verdad ese es uno de los motivos fundamentales que dio pie a la existencia de este canal el mostrar que no hay nada de especial en las religiones abrámicas que son creencias de entre millones que ha tenido la humanidad o que sigue teniendo hay que entender una vez por todas y para siempre que no existe una historia sagrada como dicen los teólogos cristianos o incluso algunos escépticos yo he escuchado muchas veces académicos que no son digamos devotos de esas religiones y que plantean que existe una historia sagrada en contraposición a los mitos los mitos serían según ellos las narraciones tradicionales de otras religiones y las narraciones tradicionales de los abrámicos serían historias sagradas es algo como más importante o más intocable no, es todo mitología unas y otras la mitología tiene mucho valor aquí les dejo un video que yo llevé a cabo y que explico que la mitología es fundamental para la cultura humana pero son mitos no son historias reales no son historia ese es uno de los puntos en donde más choque hay en este canal entre abrámicos y no abrámicos un poco emparentado con lo que acabo de decir recuerdo una anécdota de hace unos cuantos meses en uno de estos videos no sé si era el del éxodo que nunca existió o algo parecido a algunos de los de Jesús de Nazaret apareció un sujeto que me decía educadamente sin ninguna animosidad pero me decía la mayor parte de lo que dices es cierto tú tienes razón pero no te parece mal dañar la fe de las personas que te leen porque muchas personas tienen la necesidad de creer tienen una vida tan miserable tienen tantos problemas que necesitan la fe para poder usar como placebo como escape bueno y yo le contesté lo que me parece obvio que tengo que mentir por eso tengo que decir mentiras en el video o hay temas que están prohibidos porque podrían llegar a lastimar los sentimientos religiosos de algunas personas esto está muy cercano al famoso asunto de la blasfemia ¿no? de que hay personas que piensan que de ciertas cosas no se puede hablar sobre ciertas cosas no se puede bromear etcétera etcétera y yo justamente pienso lo que muchos ateos y muchos paganos que por que hay gente que piensa eso justamente hay que hacerlo justamente hay que decirlo porque si alguien te amenaza si alguien te dice que te va a hacer un daño porque tú piensas de una manera determinada y osas pronunciarte al respecto osas manifestarlo entonces es necesario hacerlo hay que salvaguardar la libertad de expresión pero además hay que difundir la información tal cual es hay que hacer que la gente cada día más viva en la realidad viva en la lógica viva pensando coherentemente eso no quiere decir que no se tenga fe pero si hay personas que no resisten un argumento porque ya su fe se viene abajo primero es que realmente no tienen fe porque si es tan débil su fe que un video de youtube se la puede destruir bueno no tenían gran fe pero al margen de eso no es posible que las personas que somos racionales que somos librepensadoras que nos gusta vivir pensando en la ciencia en la historia y en otras disciplinas del conocimiento la filosofía etc. como fuentes para aprender tengamos que estar supeditados a lo que otros puedan sentir o no sentir el sentimiento religioso de las personas no es relevante por supuesto que está mal hacer daño en el sentido de decir yo voy a dar justo en el clavo para hacer sentir mal a otra persona sin necesidad pero si eso ocurre porque tiene que ocurrir bueno mala suerte el derecho a la blasfemia lo tenemos todos el derecho a manifestarnos en contra de una creencia lo tenemos todos por eso yo siempre planteo en todos los medios donde me muevo tengo infinidad de contenidos en donde digo esto una cosa es respetar a las personas y otra a las ideas a las personas siempre se les debe respeto por personas que son incluso a todos los seres vivientes pero no nos compliquemos con cosas más amplias a toda persona se le debe respeto por persona que es incluso a las personas más terribles de la historia no sé a Adolf Hitler o a Josef Stalin habría que haberlos castigado por lo que hicieron pero no violar sus derechos humanos y no tratarlos inhumanamente hasta que se ejecutara su pena o lo que fuera que les correspondiera porque no podemos ser igual que ellos tenemos que respetarlos como personas pero las ideas no las ideas son cosas las ideas lo único que merecen es análisis es disección es someterlas a juicio para ver si son ciertas o no y las creencias son ideas no son otra cosa que ideas son las religiosas o tradicionales o lo que sea entonces se entronizan por eso así que en este canal y en todo ámbito en donde yo me mueva y opine e informe o haga análisis o haga investigaciones o lo que sea yo voy a respetar siempre a todas las personas que participen pero no a las ideas en este canal no hay ninguna idea que sea sagrada ninguna idea que no se pueda tocar ningún personaje que sea intocable que sea inalcanzable que sea inefable y todo va a estar sometido a análisis a la duda al escrutinio al que no le gusta búsquese otro canal hay muchos en youtube espero que a muchos les guste y que vean una novedad dentro de todo porque no todos hacen eso y se queden nadie está obligado a ver los videos si no lo quiere hacer pero eso sí eso no va a cambiar si hay alguna persona que se siente herida en su religiosidad en su fe por lo que yo digo no vean los videos pero yo no voy a dejar de decir lo que estoy diciendo porque es un servicio hacia todos aquellos que no son abrámicos y tal vez también a los abrámicos que pueden ver las cosas de un ángulo diferente al que están acostumbrados recuerden esto siempre voy a decir lo mismo a las personas se las respeta siempre a las teorías a las ideas y a las creencias puede ser que se las respete si uno quiere pero no hay ninguna obligación y no es conveniente hacer otro tema que quiero abordar cortito es el de los haters de vez en cuando aparece alguno que ya se pasa como de la raya generalmente no hay insultos eso sí yo tengo que decir que tengo la satisfacción de que en mi canal nunca me han insultado de manera grosera ¿no? no he tenido que borrar ninguna cosa por el estilo pero sí aparecen haters que realmente parece que me odian con pasión y por ejemplo graciosamente en uno de mis videos en los cuales hablo en off uno de estos haters me llamó Millennial y yo le contesté ojalá fuera el caso porque tendría 30 años menos ¿no? pero bueno gente que no sabe qué decir viene se ofende claro yo digo cosas muy raras muy poco comunes ataco cosas que no están acostumbrados a escuchar explico conceptos que muchos consideran intocables y entonces se enojan mucho bueno yo les digo la verdad voy a ser muy honesto y muy pragmático son bienvenidos porque ustedes saben que para que un canal progrese en YouTube tiene que tener cada vez más suscriptores tiene que tener cierto prestigio un montón de cosas sí por supuesto pero lo que realmente le importa a YouTube son las horas de vista las horas que la gente vio los videos en total la sumatoria y también la presencia y la interacción así que por mí todos los haters son bienvenidos a mí me hacen reír muchísimo a veces me hacen el día a veces realmente me divierto como pocas cosas me hacen divertir y traen progreso al canal por más que quieran dañarlo cuanto más opinen y cuanto más basura tiren mejor le hacen al canal porque no es el caso de que aquí la cosa es porque haya una opinión contraria el canal se va a venir abajo si ustedes haters quieren ver mis videos mírenlo y después critiquen todo lo que quieran yo soy feliz con eso y además si creen que me van a lastimar con cualquier opinión o creen que me van a hacer algún daño moral o algún daño intelectual por favor hace 25 años que estoy en la red y desde el primer día que emití alguna opinión en la red apareció alguno insultándome así que lo único que me hace es reír para mí eso pasa de mí y no tiene ninguna importancia nada más eso lo quería decir como acotación ya que estamos hablando de todo este tema de las dinámicas y los comentarios y las aportaciones de cada quien una cosa que sí es importante que les quiero comentar yo no sé si les interesa o no pero me gusta que lo sepan yo no uso guiones en mis videos ustedes podrán darse cuenta quizás porque a veces cometo ahí medio algún furcio alguna pequeña desprolijidad para expresarme o lo que sea porque obviamente digo lo que estoy pensando en el momento no tengo nada descrito si es una cosa muy complicada por ahí por ejemplo aquel video vuelvo con el ejemplo del éxodo otra vez si anoté un montón de fechas algunos nombres raros no lo pronunciaba perfectamente y también me hice me hago cuando es un video largo me hago un índice de lo que tengo que decir porque si no por ahí me voy por las ramas entonces hago la tabla de contenidos pero en mi propia disciplina mental pero yo no hablo de lo que no sé así que si de algo no sé antes de pensar en hacer el video no el video no sale no lo hago cosa diferente es que por supuesto hay algunas cosas que vale la pena investigar y aportar más información y más fuentes y más cosas para enriquecer el tema por ejemplo yo estoy demorando un poquito aquello que les prometí y que ya va a salir del ADN de Dios del Dios Abrámico o del origen de bueno el origen de donde salió el Dios Abrámico porque estoy juntando algunos datos muy interesantes que los tengo perdidos por ahí en diferentes cosas y quiero bueno hacerme una especie de apunte pero no tengo guiones yo no hago guiones prefiero que el diálogo del video no sea tan prolijo pero que sea natural y que sea lo que yo realmente conozco sobre la materia porque de esa manera bueno puedo equivocarme por supuesto como se equivoca en todo el mundo yo no soy infalible pero si va a ocurrir que si me equivoco es porque tenía esa idea mal manejada no porque sea una improvisación o porque me lo anoté ahí hice un guión y no sé ni dónde saqué o que lo saqué de Wikipedia por supuesto consulto Wikipedia si hay alguna fecha que me falta o algo así el lugar más fácil para encontrarlas allí además es útil para encontrar otras fuentes y así pero no me baso en eso y no hago guiones porque para mí un guión con todo el respeto que me merecen otros youtubers pero hacer un guión de una temática que uno no conoce para poder abordarla y parecer que sí conoce sobre eso es una estafa es un fake es algo que yo estoy de alguna manera fraguando y no me parece legítimo no me parece honesto para ustedes que están viendo el vídeo y son mis suscriptores muchas veces colaboran son patreons opinan o ayudan o lo que fuere merecen que yo solo hable de lo que sé entonces no uso guiones por eso notarán como dije alguna pequeña desprolijidad a veces porque claro con un guión uno parece que fuera un relato parece que fuera una especie de doblaje de cine cuando uno tiene un guión adelante y lo está leyendo pero no no hago eso y no lo voy a hacer y aunque me traiga menos visitas o el canal progrese menos no me interesa no es la forma en que yo me muevo dentro de este medio bueno y si todavía no me odian con todo lo que dije voy a decir algo más para provocar malestar ustedes podrán verificar que por lo general todas las personas que van en contra de todo este asunto hegemónico de lo abrámico particularmente los paganos pero también muchos ateos y muchas otras personas de religiones alternativas es una manera de decir obviamente en otros ámbitos o en otras culturas no son las religiones alternativas sino son las mayoritarias pero bueno quiero decir las religiones que son poco comunes en occidente son para decirlo simplemente de izquierda son personas que tienen ideologías un poco marxistas o un poco más o menos socialistas o algo por el estilo y que generalmente reniegan un poco de la modernidad que cuestionan muchas cosas van en contra de las grandes empresas van en contra de las grandes marcas y otras cuestiones y en particular y esto es más importante dentro de lo pagano son antimodernos son personas que buscan retraerse a épocas pretéritas no digo a la edad media pero como que quisieran vivir de una manera más antigua sin tanta cosa urbana y tecnológica como tenemos hoy y lo justifican a través del paganismo y de hecho hay tradiciones enteras dentro del paganismo que plantean eso y que casi sería como que si uno no aborda eso es como que hay un cortocircuito y no coincide ¿no? no quiero nombrar a cuáles porque como este video no es sobre paganismo no quiero complicar pero los paganos saben a qué me refiero bueno yo quiero avisar en este canal que soy liberal soy una persona liberal estoy a favor del mundo occidental no del cristianismo obviamente ya lo saben pero sí de la mecánica democrática republicana capitalista del mundo occidental y hasta que alguien no me presente una cosa mejor que aparentemente no la hay porque otros sistemas han fallado muy feamente me quedo con esto por eso ustedes van a ver que uso Windows no instalo Linux aunque Linux tengo en mi servidor web donde está reflexiones paganas porque obviamente para eso es muy apto o uso cosas de Apple y no de una marca rara o uso Adobe Premiere o Photoshop o Audition o lo que sea y no programas no sé Audacy o alguno de esos o alguna cosita de estas para editar videos así de entrecasa Cubase y no Reaper y así yo voy con los mainstream y me gusta tecnología y me gusta la modernidad soy pagano soy ecologista quiero que el mundo no se siga contaminando no se siga pudiendo y ojalá todo el mundo pudiese tener un buen nivel de vida y la sociedad humana progresa en general pero no creo que el camino sea lo que muchos plantean como genéricamente diríamos izquierda no creo que para ser pagano haya que ser hippie no creo que para ser pagano haya que ser comunista de hecho el paganismo está muy en contra de todos los extremismos políticos particularmente del colectivismo y del populismo porque somos muy individualistas creemos que uno mismo tiene que arreglar la vida no pretender que el Estado o que un líder político o religioso o algo por el estilo venga y nos las arregle de la misma manera que no creemos en gurúes o en salvadores tampoco en líderes políticos que nos vengan a arreglar las cosas esto lo quiero decir porque estoy un poco cansado muchas veces en mis propios grupos de las redes sociales etcétera a veces me tengo que enojar con alguno que viene a plantear una ideología como si fuera lo normal en el paganismo bueno para mis seguidores de otras tradiciones de otras creencias o ateos sepan que no los paganos no somos así por default algunos y otros no yo particularmente soy totalmente no conservador ojo eh soy partidario de todos los cambios que han habido en el mundo últimamente que son geniales el hecho de que haya un matrimonio igualitario que la libertad de que se pueda expresar y mantener la inclinación sexual que se tenga libremente el movimiento feminista haya progresado tanto y tenga que seguir progresando mucho más todavía y que esperemos que ocurra y que se haya ampliado enormemente la percepción de los géneros y ahora veamos que existen casi infinitos géneros y tantas otras cosas que hemos cambiado en las últimas décadas porque cuando yo era chico no era así el mundo estoy muy feliz con eso y en ese sentido bueno quizás me puedan calificar de izquierda pero en lo político y en lo económico no yo no quiero populismos no quiero ideologías totalitarias o colectivistas y quiero que si tengo poco dinero o mucho dinero sea por que lo tengo yo y no porque otro me lo dé o porque otro me lo quite es sencillo si a algunos paganos eso le hace ruido bueno mala suerte si a algunos ateos quizás sean marxistas también le hace ruido lo siento mucho pero yo nací bastante antes de que terminara la guerra fría y vi como fracasó todo ese sistema nunca llegó a nada y como el otro sistema con todo lo feo que tiene sigue existiendo y sigue trayéndole prosperidad a muchos países y bueno esta es otra razón para que me odien más así acá abajo los haters pueden expresarse como quieran bueno nada más esa era la última perla bueno espero que el video les haya interesado yo creo que traté de aclarar un montón de cosas que venían acumulándose y que realmente se hacen más visibles en un video que en enésimos comentarios que voy contestando por allí ya la próxima vez abordamos un video con una temática puntual como siempre y bueno vamos a seguir haciendo progresar el canal con más contenido ustedes espero que se sigan suscribiendo que sigan dando me gusta si les gusta realmente el video comenten participen compartan el video donde quieran hagan todo lo que quieran participen en la comunidad a veces pongan encuestas etcétera así vamos activando la cosa bueno será hasta la próxima saludos y bendiciones a todos nos vemos Gracias por ver el video.